Con la alegría de esta festividad, señores, de estas Navidades, estamos aquí, pues, dando gracias a Dios de poder compartir con todos ustedes. Mis hermanos, mi querido padre, ¿cómo está, padre? Gracias, gracias, Lusitania, alegre, así como tú dices, con la alegría de comenzar y de saber que estamos terminando y comenzando, terminando un año para comenzar el otro. Estamos aquí contentos de llegar a ustedes con el contenido semana tras semana de Iglesia y Actualidad. Así es, mis queridos hermanos, reiterarle a todo la feliz Navidad y ahí a la puerta de un año, caramba, con tantas bendiciones, con tantos buenos deseos para todos ustedes, a todo el personal de allá, a todos los televidentes de Inmaculada TV, un abrazo. Feliz Navidad para todos y bendiciones. Así mismo, igual a toda nuestra gran familia de Televida y el canal de la familia, ¿verdad? Y a toda la gente que nos ve por todas las plataformas, por todas las redes sociales. Nos preparamos para escuchar lo más importante para nosotros, padre querido, la palabra de Dios. Bien, el Evangelio es de San Lucas, correspondiente a la fiesta solemne de la Sagrada Familia. Cuando llegó el tiempo de la purificación según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piaboso, que aguardaba el consuelo del consuelo de Israel y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Señor, del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño, Jesús sus padres, para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María, su madre, Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti una espada te trapasará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido siete años casada. Y luego viuda hasta los ochenta y cuatro. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, cuando comenzábamos este programa, decíamos que qué bueno, que la alegría, como nota distintiva, debe de caracterizarnos a nosotros en este tiempo de la Navidad. Y en este último día de la octava de Pascua, verdad, día que coincide con la solemnidad de la Sagrada Familia, hemos leído este Evangelio de San Lucas, donde nos habla de la purificación del Señor que había sido presentado, el Señor en el templo. Y ya conocemos este gran encuentro apoteósico, histórico, que llena a toda la humanidad de alegría y de entusiasmo. Como dice el Evangelio, que había un anciano en el templo, y este dice que no moriría antes de haber visto al Señor. Cuando María y José llevaron al niño, entonces como que se le prende aquella luz. Esto que yo tengo como un mensaje interno, como una revelación, entonces se le abre la luz en Jesucristo. Y cuando llega Jesús, entonces nace de él esta canción o este cántico que inspira la luz y la vida. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador. No fue un niño cualquiera que llegó al templo. Llegó al templo el Hijo de Dios, ese que es luz del mundo, que ha venido a revelarse en la encarnación por el designio salvífico de Dios y por anuncio también de los profetas, esta gran alegría ha llenado de júbilo a toda la humanidad. Y qué bueno que en este día de hoy y todos estos días también tenemos que bendecir nuestra familia, bendecir la sagrada familia de Nazaret, Jesús, María y José, que esta familia llevó al Hijo al templo, educándolo en valores, en moral y en las cosas espirituales. Pero sabía que la espiritualidad grande estaba en él porque lo que nos ha nacido no es un niño cualquiera, sino que Dios se revela, Dios se desvela y los ángeles de Dios alaban y glorifican el nombre del Señor. Por eso esta palabra es palabra de vida y nos debe de entusiasmar para que también nosotros como familia hagamos aquellas cosas que nos tocan, dar a conocer los secretos de Dios participando de la palabra y dando ejemplo de una verdadera familia. ¿Qué le parece? ¡Ay, Amén! ¡Qué interesante, Padre! ¡Qué belleza! Todo esto que usted acaba de mencionar tiene mucho sentido y es que esta palabra está cargada de admiración. Sí, así es. Como todo lo que viene de Dios, claro, nos sorprende. A veces también lo de Dios nos puede también turbar, nos puede, como decíamos, ayudar a admirar, a dar gracias, a bendecir al Señor. Pero hay un elemento distintivo que debe estar presente y es que nos admiramos, nos alegramos siempre cuando vamos de la mano con hacer la voluntad de Dios. El camino trillado por María, por José, pero también por todos los profetas, o sea, de tiempos antiguos, estuvo cargado de muchísimas dificultades, de muchísimas pruebas, muchísimos sufrimientos. Sin embargo, todo eso, sufrimiento, pruebas, lo que nos deja a nosotros es la alegría de haber cumplido con la misión, con la voluntad. María y José y Jesús representan esa sagrada familia, como el modelo que debemos nosotros aspirar para poder estar en esa voluntad de Dios. Pero no siempre, y es así, nos lo demuestra la historia de los santos, la voluntad de Dios duele, Padre. A veces queremos vivir la vida cristiana sin dolores, sin sufrimientos, muy lai, muy... Pero cuando vienen todas esas tribulaciones, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y esta familia sagrada, en estos tiempos tan difíciles, es el modelo a seguir, de obediencia, de humildad. Y miren que vemos que cumplido el tiempo, ¿verdad? Dice la palabra. Fueron al templo porque debían ofrecer, Padre, conforme a la ley, una ofrenda que los pobres daban una tortolita, un animalito sencillo. Exacto. Entonces, también es un mensaje que nos dice a nosotros, hay muchos cristianos rebeldes, que no quieren someterse a las leyes, no quieren someterse a las directrices. No, porque Dios me habló a mí directamente. Y desobedecen al obispo, desobedecen al papa, y desobedecen al superior, al papá, a la mamá. Y entonces, ahí hay desobediencia, hay imprudencia, hay soberbia. Y me queda en la mente que este tiempo es para contemplar esta Sagrada Familia, de lo que debe ser una familia, de lo que debe ser una sociedad, de lo que debe ser una iglesia, hacer la voluntad de Dios. Ojalá se haga en mí y en ti, y siempre hay un elemento de querer. Debo querer y debo trabajar por eso. Amén. Bendito sea Dios, amén. De verdad que la liturgia, la palabra que hoy nos ha tocado, realmente nos motiva a vivir en la verdad. Así como la familia de Nazaret. Hoy es un día, estos días tan hermosos que vivimos, que hemos vivido. Y qué bueno cerrar con este día de que realmente la familia es donde debe realmente existir, como yo decía, la verdad, el perdón. Que no haya esa discordia, ¿verdad? Como decimos. Qué bueno que podamos representar donde quiera que estemos a la familia y de una manera ejemplar. ¿Por qué digo ejemplar? Porque hoy día vemos como el mundo quiere hacernos creer que las cosas que no están bien ante los ojos de Dios, esas son las que debemos hacer. No, debemos cada día aprender y aprovechar esta liturgia, de verdad, esta palabra nos llena de mucha alegría porque todos venimos de una familia. Creo que hoy es un día también especial y el Padre, te lo no me dejan mentir, de que se bendicen también la familia en las parroquias. Hoy los sacerdotes, muy bonitos, los pastores de nuestra iglesia, llaman a la feligresía, vengan todos los que vinieron en familia, pasen por aquí y vamos a bendecirlo hoy día de la Sagrada Familia. De verdad que cada día debemos nosotros, como cabeza de familia, imitar, imitar la sencillez, imitar el amor, la comprensión. Son tantos valores que la familia de Nazaret nos ha enseñado en el mundo entero. Yo creo que todos debemos tener ese cuadrito que tenían nuestros abuelos de Jesús, Jesús, María y José. Ese cuadro, bueno, el mismo cuadro que tenemos en la casa de la Alta Gracia. Ahí está ese cuadro de la familia. Mírenlo ahí. Es una cosa hermosa. El mismo pesebre. El mismo pesebre. El mismo pesebre. Exacto. El mismo pesebre. Tienen que belleza. Es una cosa hermosísima que todos cristianos debemos tener. Realmente es algo tan grande poder nosotros reflexionar lo que la familia de Nazaret nos han enseñado. Son tantas cosas que debemos cada día ponerla en práctica, señores. Cada día poner en práctica ese amor tan grande que la familia de Nazaret nos ha enseñado. Y uno de los elementos que tocaba Felo, hacer la voluntad de Dios, que no es fácil, pero es lo que Dios nos pide, hacer la voluntad de Dios. Y si Jesús es el hijo de Dios y es Dios mismo con nosotros porque tenía o tiene la naturaleza divina, él no vino a someterse solamente ni experimentar la soberbia, sino que Jesús se somete a la voluntad del Padre. Y también, como dice, como prescribía la ley, que todo niño debe de ser llevado al templo, debe de ser circuncidado y debe de ser presentado según la ley. Entonces Jesús no estuvo por encima de la ley. Y Jesús cuando dijo que el hombre, el ser humano, estaba por encima de la ley, es siempre para liberar, nunca para desobedecer los preceptos humanos. Y entonces, también allí en el templo, un lugar sagrado, ustedes saben que el templo, también nosotros somos templos de Dios, templo espiritual. Pero también dice que en el templo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Hacer. Esta mujer, anciana, dice que no se apartaba del templo. Un elemento que también nosotros tenemos que imitar. No se apartaba del templo. Daban gracias a Dios. Ahora que estamos en Navidad y que hay tantos festejos, ahora viene el Año Nuevo y tanta garabía porque viene el Año Nuevo. Pero, ¿cuál es el sentido verdadero de la Navidad? Jesús, que ha nacido. Eso es lo que debe de alegrarnos. Y por ese motivo, hacemos muchas otras cosas, pero que no se nos olvide nunca, como decía el Papa en la semana pasada, cuál es el verdadero sentido de lo que nosotros celebramos. Así es. Y ya que estamos celebrando la Sagrada Familia, el prototipo de familia que presenta hoy la sociedad y la ideología de género, ustedes saben cuál es. Una familia compuesta por dos hombres, por dos mujeres, una familia, digamos, dividida, una familia donde los hijos crecen solos, sin el padre o sin la madre. Entonces, ¿qué puede haber? ¿Cuál es la consecuencia que en esos hogares, en la sociedad, sin embargo, con la familia tradicional, la familia que verdaderamente hace la voluntad de Dios, solo van a surgir, padre, esos elogios, esos elogios que fue fruto María, José, el niño Jesús, y poder concluir y decir, wow, ya llegué al final de mi vida, es la madurez plena, ya puedo morir en paz, porque he visto al Salvador. Como dijo Simón, visto a ti. Al Salvador, ya, como dice el padre. Ahí no importan las fiestas, no importa la, y toda esa corrupción, solo vivir una vida para Dios, para la iglesia. Bueno, con todo esto que hemos escuchado, señores, vamos a dejar atrás todo aquello que quita la paz en la familia. Y vamos a centrarnos en la familia de Nazaret, la familia de Nazaret que ha sido ejemplo para toda la humanidad, que nos enseña el amor, la esperanza y sobre todo la humildad. Señores, quédense por ahí con nosotros que ya retornamos. Gracias. 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 Queridos hermanos, ya concluyendo el año, el Papa Francisco nos regala nueva vez, en su catequesis, una nueva oportunidad de poder disfrutar y meditar en el Señor. Pero veamos qué nos dice puntualmente en este video. Queridos hermanos y hermanas, hoy comenzamos un nuevo ciclo de catequesis, dedicado al tema de los vicios y las virtudes. Como punto de partida, nos situamos en el libro del Génesis, donde se presenta de diversas maneras la dinámica del mal y de la tentación. En el relato de Adán y Eva, por ejemplo, vemos cómo Dios quiere preservar a la humanidad de la presunción de omnipotencia, de querer ser como dioses. En cambio, ellos sucumben a la tentación, no reconocen sus propios límites. La soberbia entra en sus corazones y rompen la armonía con Dios. Y el mal es el mismo castigo. Con estos relatos, la Biblia nos enseña que no hay que detenerse a dialogar con el diablo. Con el diablo nunca se dialoga. Nunca. A veces podemos pensar que lo podemos vencer. El demonio actúa muchas veces bajo apariencia de bien. Por eso en nuestra vida cristiana es fundamental discernir si nuestros pensamientos y deseos provienen de Dios o, por el contrario, del adversario. Para ello, es necesario que permanezcamos siempre vigilantes y, sobre todo, custodiando el corazón. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular al coro de los niños cantores de Zulia, provenientes de Venezuela. En estos días de Navidad, pidamos la intercesión de San José, custodio de Jesús y María, para que nos enseñe a cuidar el corazón y a estar atentos a todo lo que pueda alejarnos del Señor. Que Dios los bendiga, que la Virgen los cuide. Muchas gracias. El Papa Francisco, en esta catequesis, nos habla de los vicios y las virtudes. Hay una, digamos, en uno y en otro, algo a favor y algo en contra. O sea, los vicios son la antítesis de las virtudes y viceversa. Entonces, ¿qué nos dice puntualmente? Él se va al relato del Génesis, cuando Dios da las indicaciones de cuáles son aquellas cosas que se deben cumplir, aquellas cosas que se deben asumir. Y entonces está esa inclinación de nosotros, los seres humanos, de la desobediencia, de faltar, de dialogar con quien no se debe dialogar, con quien toca al enemigo, al tentador, que nunca, y recalca varias veces en esta catequesis, jamás debemos discutir, dialogar con el diablo, porque es más astuto que nosotros los hombres. Simplemente debemos nosotros quedarnos con obedecer, con cumplir el designio de Dios, nunca pretender subirnos por encima de los principios y de lo que Dios desea, que seamos hombres y mujeres para Dios, Padre. Lusitania, ¿qué nos dicen ustedes? Le vamos a darle la oportunidad, Lusitania. Ay, Dios mío. Para cambiar, ¿verdad? Una mujer navideña. Hay algo nuevo, hay diferente en la sección. Bueno, realmente Dios es un Dios lleno de sabiduría y quiso que nosotros, sus hijos, somos herederos de todas las bendiciones y la sabidurías y la sabiduría también de Papá Dios, ¿por qué no? También tenemos esa sabiduría, ese entendimiento, esa inteligencia, Padre, querido Filo, ese discernimiento. Yo creo que muchas veces nosotros como personas sabemos cuando hay dificultades y que no vienen de Dios realmente. Yo creo que para eso está, y lo mencionaba también el Papa, ese discernimiento que Dios nos ha dado. Es por eso también que siempre hemos dicho que debemos mantenernos siempre en la oración, debemos orar. Cuando a uno le sucede algo, ¿verdad? Le acontece algo, ya sea con una persona, porque siempre lo hemos dicho. Y me encantaba mucho escuchar al Padre, bueno, a nuestro querido Monseñor de la Rosa y Carpio, que habla mucho de guerra espiritual y de, ¿verdad? Hemos hecho curso con él. Él dice que hay momentos en la vida que usted se da cuenta cuando algo realmente no viene de Dios. Entonces, ahí es que está y entra lo que dice el Papa. Ahí entra el discernimiento de nosotros, los seres humanos, de darnos cuenta que cuando hay un momento de una situación que uno dice, uno mismo se da cuenta, uno dice, no, espérate, esto no viene de Dios. O alguien te dice, mira que esto, que aquello. Tú te dices, espérate, te pone en oración y te das cuenta que no viene de Dios. Entonces, no podemos dejarnos llevar, dialogar, como dice el Papa, con el enemigo, porque sabemos que si dialogamos con él, podemos caer en las cosas malas. Entonces, discernimiento, señores. Sí, en este nuevo bloque de catequesis que abre el Papa sobre los vicios y las virtudes, que todos de una manera u otra tenemos algún vicio y todos también tenemos virtudes. Recordemos que las virtudes son dones que da Dios y que también nosotros podemos cultivar con la ayuda de Dios. Tenemos las virtudes cardinales, que tenemos que reconocerlas y también cómo yo voy de acuerdo a la enseñanza practicando esas virtudes, esos valores en mi vida. Y cuáles son también, identificar cuáles son aquellos vicios que me inducen a hacer aquellas cosas que yo no quiero hacer, aún sabiendo que son malas. Fe lo hablaba de antítesis. Los vicios no son otra cosa más que repeticiones de cosas malas y se convierten en repeticiones, vicios, ya nos crean dependencia, como las virtudes nos crean también las cosas buenas, la repetición de las cosas buenas, los buenos deseos, los buenos morales, la buena moral. La repetición de hacer el bien y de hacer la caridad, a eso es que nosotros llamamos virtud. Y la virtud son cosas buenas, estamos llamados a hacer el bien. Y es bueno que hay gente que no tiene mucha capacidad para hacer el bien, pero a esas personas siempre les dicen, si tú no quieres hacer el bien, no lo hagas. Pero por lo menos no tienes responsabilidad ni tienes la obligación de dañar a nadie, de dañar a nadie. Entonces el Papa nos hace una advertencia, nos invita, como decía Lucitaña, al discernimiento. El discernimiento lo hacemos en el Espíritu. El Espíritu Santo nos da la sabiduría para saber cuáles cosas son las que me convienen y cuáles son aquellas que yo debo rechazar. Porque el Espíritu Santo me llena de sabiduría y también potencia las virtudes para que nosotros obremos de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a las cosas buenas. Y es bueno identificar cuáles son aquellas cosas que yo hago en mi vida y cuáles son aquellas cosas que yo debo de rechazar y debo de evitar. Los vicios y las virtudes. El Papa habla del Génesis, porque ustedes saben que aquella historia de Adán y Eva, esa narración de cómo se construye la vida del ser humano, cuáles son aquellas cosas que debemos de evitar, y aparece el enemigo para inducirnos a hacer el mal. El Papa es categórico y reivindicativo, vamos a decir, en el sentido, de que dice que con el diablo no se dialoga. No se dialoga. Así mismo lo dice. No se dialoga. No se dialoga. Vaya veces. ¿Sabes qué? El cardenal decía eso. La expresión, no, no, es así. Y aquellos exorcistas no hablan con los espíritus inmundos, sino que se les ordena en nombre de Jesús. Con autoridad. Con autoridad. Veste a los pies de Jesús. Y Jesús es el que lo va a mandar al lugar correspondiente. Al lugar donde tienen que llegar. Exacto. Que tienen que ir. ¿Sabes qué? Algo muy importante que también en esta catequesia el Papa hablaba, de que tenemos que estar vigilantes. Vigilantes en nuestro corazón. O sea, con ese mismo discernimiento. Tenemos que estar muy atentos y ser astutos, ¿verdad? Con esa sabiduría que ya hablaba nuestro querido Padre, que nos las da el Espíritu Santo de Dios. Nuestros corazones deben estar, pues, vigilantes. Nosotros como, ¿verdad? Debemos vigilar para que las cosas, de verdad, marchen bien y que la espiritualidad sea lo que vaya creciendo en nuestras vidas, no otra cosa, señores. Y ya que el Padre hablaba de las virtudes, ustedes saben que cuando una persona entra en un proceso para, digamos, para entrar en ese camino de la santidad, le llaman virtudes heroicas, ¿verdad, Padre? Así es. O sea, que las virtudes son tan fundamentales en la vida del cristiano que nadie que no haya vivido virtudes puede entrar en esa lista de personas que van a entrar en el proceso para la beatificación. O sea, que hoy en día debemos procurar, mirando a esa santa familia de Nazaret, todas esas virtudes que en ellos se conjugaron y todas las virtudes vistas en Jesús, en los santos, es para nosotros abrazarlas, nosotros quererlas, Padre, y trabajarlas. Las virtudes se trabajan. Hay que hacer un esfuerzo. Ahí están las virtudes cardinales. Cardinales. La justicia. La justicia. La prudencia. Fortaleza. ¿Verdad? La fortaleza y la templanza. La templanza. Exactamente. Padre, y ya que hablamos de que hay que trabajarla, ¿cómo podíamos esa, trabajarla? Muy buena. Así puntualmente. Primero que todos sabemos que las virtudes, primero de eso, vienen como don de Dios. Así es. Dios nos da la oportunidad. Y la acogida de esas virtudes es lo que yo tengo que trabajar. Por ejemplo, la justicia, cuando ser justo, no engañar a nadie y reconocer también el valor de los demás. Excelente. Esas son cosas que tenemos que leer. Tenemos mucha literatura dentro del internet y dentro de los documentos de la iglesia y de la moral general. Pero, ¿cómo nosotros tenemos que trabajarla? Educándonos en la fe cada día. Cultivándola. Y las sagradas escrituras, señores, nos ayudan a que nosotros podamos cultivar las virtudes, las sagradas escrituras. Los mandamientos son un programa de una catequesis, ¿verdad? Es como una constitución de virtudes. Un compendio. Sí, un compendio. Es todo un compendio de un programa. En el catecismo de la iglesia están bien definidas. Muy bien. Esas virtudes. Están ahí, en el catecismo de la iglesia. Sí, sí. Recordemos que también están las virtudes teologales. Teologales, claro. La fe, esperanza y el amor. Y el amor. Que también dice caridad. Caridad y amor son sinónimos. Son sinónimos. Son sinónimos. Pero nosotros sí podemos cultivarla con la ayuda de Dios. Pero no se lo podemos dar solo a Dios. Tenemos que pedirle a Dios la gracia que nos capacite. Y también nuestro esfuerzo vale. Padre, y un buen ejercicio para ello es reconocer que estamos carentes de ello. Yo estoy acostumbrando que cuando voy al confesionario, voy, claro, con mea culpa y eso. Y me acuso de que he faltado en la fe, en la esperanza y en la caridad. Y es tremendo porque no tenemos conciencia de que en esas tres fallamos, Padre, constantemente. Cuando nos desesperamos, Padre, se nos va la esperanza, la confianza. Pero cuando también en medio del dolor y las dificultades nos hundimos, nos falta la fe. O sea, que está unida. Pero cuando fallamos al hermano en palabras y en acciones, faltamos a la caridad. A la amor. Al amor. Entonces, quiere decir que nosotros fallamos mucho y cuando nos vamos a confesar, de no confesar cosas fundamentales que verdaderamente van a ser tomadas en cuenta, Padre, al final de los días. ¿Sabes que también los diez mandamientos y, como él dice, fe, esperanza y caridad, uno debe de reflexionar antes de confesarse? No, los mandamientos son un tratado de vida moral y espiritual. Así es. De vida moral y espiritual. Pero importante. Pero quería reconocer que también el hecho de que nosotros reconozcamos que fallamos, si lo reconocemos realmente y nos culpamos, es una virtud también. De humildad. De humildad. Hay gente que vive fallando y se cree en lo perfecto y que no han hecho nada. Nunca hacen nada. Nunca tienen tiempo para revisar su vida. Entonces, tenemos que pedir también esa virtud de la humildad. Es una virtud grande. Usted ha dicho algo muy importante. Sí, es tan importante porque al reconocer todo eso, entonces realmente estamos nosotros custodiando nuestros corazones. Ahí es que nosotros verdaderamente estamos cuidando. Siempre los buenos y malos deseos. Sí, los buenos y malos deseos. Entonces, cuando nos pasa eso, que de verdad entonces reflexionamos de esa manera, estamos cuidando nuestros corazones. Muy importante, de verdad. Y ese cultivo de las virtudes, ya el Padre lo decía, es verdad que es una gracia de Dios. Sí, 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 definitivamente. Pero también es una responsabilidad nuestra de que esa gracia comience a dar frutos. Y eso es, ahí podemos mencionar un sinnúmero de elementos y fortalezas como la oración, la comunión, la confesión, digamos, el callar. Qué difícil, Padre. Saber callar. Qué difícil controlar. Saber decir perdón. O sea, que es un vicio, Padre, la lengua y el chisme. El vicio me lleva al pecado y el pecado es muerte. Muerte. Entonces, las virtudes son cosas buenas que cuando tú las haces te dan alegría y te invita también a que otro haga lo mismo que tú estás haciendo. Por eso tenemos que tener cuidado con nuestro comportamiento porque los que están a nuestro lado nos ven y también lo hacen. Sobre todo los niños que copian todo lo que ven a los adultos. Y este asunto del silencio, de la prudencia para no dañar, para no ofender, para no dar falso testimonio y escandalizar, son cosas que debemos tenerla muy presente. Porque cualquiera cree, ah, no, que yo vivo en la iglesia, que yo vivo comulgando y ya di que por eso estamos blindados. Tenemos que pedirle al Señor, pon una guardia en mi boca. ¿Sabes qué? Sí, hay que tener mucho cuidado. Me recuerdo de ahora de un episodio que viví cuando estaba un poco más joven y yo era catequista. Sí, yo era catequista. Entonces, yo recuerdo que había un colmadón. Ustedes saben que en los colmadones la gente se toma su cervecita y eso. Y yo estaba, alguien me, una señora, una señora joven aún, estaba en el colmadón y me dice, Lucy, ven acá. Bueno, y yo fui y pasé, a ella me tenía que comunicar algo, a mí nunca eso se me olvida. Y pasaron unos niños de la catequesis y me dijeron, ¡eh, profe! ¿Qué está así ahí? Pero, profe. Y yo le dije, nada, yo lo saludé muy normal porque yo simplemente fui a hablar con ella a ver qué era lo que la señora me iba a decir. Y entonces yo le dije, yo, ¡ay, mi niño! Y se quedaron así mirándome. Entonces, después yo en la catequesis le expliqué y yo le dije, y yo, ¡ajá, la vimos ahí! ¡Ay, bendito sea Dios! Estaba dando ante el testimonio tú. Sí, estaba dando ante el testimonio porque ellos me vieron que yo estaba ahí en ese colmadón ahí afuera. Entendieron, entendieron que tú no debías estar ahí. Exactamente, ellos entendieron eso. Para que ustedes vean cómo uno en todo momento, hay que, señores, tener prudencia con eso de uno dar ejemplo a los demás. Dicen que la prudencia es la madre de todas las virtudes. Todas las virtudes. Eso es un decir, porque la madre de todas las virtudes es el amor. El amor. Pero la prudencia, señores, ser prudentes, eso es un asunto que tenemos que leer y tenemos que cultivar ese valor, esa virtud en nuestra vida. Y la prudencia es tan equilibrada y es tan sabia, porque es el Espíritu Santo que nos ayuda a ser prudentes, señores. Cuando a veces hacemos chistes de mal gusto, que hieren, chistes que ridiculizan también a otra persona. Que hacen bullying. Cuando nos burlamos de la gente por un defecto, por otra cosa, los complejos también, todas esas cosas, señores. Vamos a cultivar la prudencia. Padre, ¿qué realmente usted le aconseja a alguna persona? Porque yo he sufrido, sufro mucho a veces en la familia, con alguna persona conocida, con ese show de esos chistes que a veces no van al caso, son chistes que no son muy bonitos. Chistes picantes. Ni siquiera rosados. Lo mismo, imprudencia. Qué feo eso. La imprudencia. Y a veces delante de niños. Delante de niños. Ey, señores, a veces ustedes me ven que yo le hago al dedito. Ey, ey, cuidado. Sí, hay que cuidar el vocablo. Pero así, ¿no? Porque las palabras malas vienen de los malos deseos del mal espíritu. Y también inducen a otra persona a hacer el mal. Y nosotros somos muy provocadores también con una palabra. Sí, sí, sí. Entonces, cuando hable palabra, hablan palabra de Dios, que edifiquen, que puedan ayudar a otros. Y eso viene de Dios. Y a veces creemos que, no, que estamos compartiendo sanamente, pero de una vez viene ese chiste picante, morboso, con contenido sexual de infidelidad. Cosa fea. O sea, que eso es tremendo, señores. Eso se queda ahí en la psique. En la mente, en el pensamiento. Y sobre todo la lujuria. La lujuria, sí. Que la llevamos a flor de piel. Y cualquiera cree que no hace daño. Hace muchísimo daño. Porque se queda ahí en la mente. Queda atrapada en nuestro pensamiento y en nuestros deseos malsanos. Y estas canciones que bailan tan horrorosas. Una canción que ha salido ahora fea. Ay, cuántas canciones feas. Bueno, señores, vamos a seguir argumentando y dialogando durante muchos días sobre las virtudes y los vicios. Vamos a hacer una pausa en estos momentos. Le pedimos que vuelvan en breve con su programa Iglesia y Actualidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos de vuelta, señores. Muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Aquí estamos y vamos a hablar un poquito, bueno, de tantas cositas. Vamos a tomar, ¿verdad?, muchas pinceladas de todo lo que acontece, de lo que vivimos en este tiempo tan hermoso de Navidad, Padre. ¿Qué les parece? Y de lo que esperamos. Y de lo que esperamos. En este año nuevo. Claro. Que ya viene, ¿verdad? Claro que sí, claro. Bueno, señores. Simplemente queremos felicitarles, señores, a cada uno de ustedes por estas Navidades, por este espacio que Dios nos regala, por darnos el don de la vida, por tener tantas personas a nuestro lado que nos quieren, que nos aman, que nos animan, que nos impulsan a seguir hacia adelante. Y en este tiempo de la Navidad, que todavía estamos, ustedes saben que la Navidad, el primer día de Navidad, se celebra la noche buena, el 24 de diciembre. De diciembre. La noche buena se inaugura con el nacimiento del niño y el 25 de diciembre es el primer día de Navidad, el día del niño, donde nace el Señor, el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo. Y a lo largo de toda esta Navidad, hay tantos elementos fundantes, profundos, que nos tienen que ayudar a reflexionar, sobre todo, esa oportunidad de encontrarnos con Dios y de poder también trabajar el tema de la Sagrada Familia. Ay, Dios mío. ¿Sabes qué estamos celebrando este día hoy? La Sagrada Familia, el Día de los Santos Inocentes que murieron, la figura también de Juan Evangelista que se celebró el 27 de diciembre, que entra dentro del contexto de la octava de Navidad. San Juan Evangelista y Apóstol, hermano de Santiago el Mayor, los hijos de Cebedeo. Y mi tocayo, yo llevo el nombre de Juan. Sí. Sí, verdad, verdad. Juan. Miren, señores, yo no entiendo cómo es que usted dice, padre, vamos a ver, que mucha gente, porque la Navidad para mucha gente inicia ya como desde octubre, yo veo la gente hablando de Navidad. Septiembre, incluso a finales. Incluso hasta finales de septiembre. ¿Y qué es esto? Porque usted dijo, acabó de decir que es el 25, ¿verdad? Que es el primer día. El primer día de Navidad. El primer día de Navidad. Pero no entiendo cómo la gente, yo escucho mucha gente por ahí que dicen, tú sabes que la Navidad es una época que para el mundo es una época eminentemente comercial. Muy. Ah, ok. Por eso le conviene. Eminentemente comercial. Muy. Y le sacan mucho provecho a lo de Jesús. Ay, Dios. Pero provecho económico. Pero creo que sacamos poco provecho espiritual. Porque la Navidad es una actividad religiosa que nos habla del misterio más bello de la humanidad, donde Dios se encarnó y se hizo visible para hacernos a nosotros también divinos. Qué hermosura tan bella. Dios se hace humano y de su humanidad asume nuestra humanidad para que nosotros nos divinicemos. Es lo que celebramos, es el misterio que celebramos. Oye, no, qué cosa más grande. Y precisamente este mismo misterio, si nos ponemos a ver con ojos críticos, todo es pobreza, todo es, digamos, anonimato, todo es humildad, todo es sacrificio, contrario a lo que ya el Padre mencionaba, ¿verdad? El mundo, muchas aracas, mucha bulla, como para querer esconder, ocultar este gran misterio que a todos nos salva. Y miren, celebramos que un anuncio de algo bueno que nos viene, nos nace ese algo bueno que se anunció, siendo niño, siendo humilde, siendo vulnerable, pero con dos tesoros, María, José, que los cuidan, que escuchan a Dios, pero también la Sagrada Familia, estos tres unidos, representando cuando la voluntad de Dios la hacemos y la queremos en nuestra vida. Y esta Sagrada Familia, ya lo mencionábamos, debe ser nuestra alegría, debe ser nuestro prototipo, debe ser nuestra ilusión, a lo que debemos aspirar. Y también, Padre, recordar que el Año Nuevo nos trae también, ¿qué? María, María, la maternidad de María, la solemnidad de María, Madre de Dios. Sí, Madre de Dios, que es el primero de enero, que se celebra todos los años, y es el día mundial de la paz. Ah, ok, míralo. El día primero de enero. Bueno, ella es la reina de la paz también, nuestra madre. De manera, señores, que este año, que ya está concluyendo, tenemos muchos recuerdos, muchas cosas negativas, muchas cosas buenas, pero también tenemos que abrirnos a la esperanza, que el año 2024, que ya estamos casi inaugurándolo, que nos podamos abrir a la esperanza, al amor de Dios, ¿verdad? Ahora, seguimos también celebrando el tiempo de la Navidad, aún después del Año Nuevo, porque nos quedan dos acontecimientos importantes, ya tú señalabas, la maternidad de la Virgen María, que se celebra el primero de enero. Pero aquella fiesta de la Epifanía del Señor, que más adelante podemos hablar de esto también. La manifestación de aquellos magos que recibieron el anuncio de que el Salvador ha nacido, y yo voy a adorarlo. ¿Verdad qué bello? Dejaron ese camino que tenían. Ese camino, y este tiempo de la Navidad se va a clausurar siempre con el domingo, día del bautismo. Del bautismo, ahí concluye la Navidad, Padre. Ahí concluye la Navidad. Y déjame decirte, Felo, que nosotros seguimos en Navidad, porque el día de hoy comienza el nominario de la Virgen de la Altaria. Ay, sí, con el pesebre. Con el pesebre, María el pesebre. Y nosotros tenemos, los dominicanos, una extensión de la Navidad hasta el 21 de enero. Hasta el 21 de enero. O sea, que hay ñapa, un banquete. Un banquete. La alta gracia de nuestra madre, yo creo que es la que reina, ¿verdad? Bendito sea Dios, en este mes de enero. Qué bonito, señores, es poder nosotros también reflexionar en esta Navidad en familia. Me reí muchísimo, participamos en este tiempo tan lindo con la familia. Vi muchas personas que tenían mucho que no veía. Por eso que estos tiempos son tan importantes, porque hay mucho regocijo, mucha alegría, señores, de poder ver a personas, amigas, personas que son como familia, porque sabemos que los vecinos siempre van a ser nuestra familia. Y fue muy bonito poder compartir, jugar un poquito. Yo jugué hasta dominos, señores, con unos niños y con unos sobrinos, y con mi niño que no sabía, mi hijo de nueve años que sabe jugar tanto dominos. No sabía eso. Bueno, yo creo que compartir en estos tiempos, así mismo centrado, sabiendo que el único motivo, como lo hemos dicho, y el centro es Jesucristo. De otra manera, la Navidad no se puede de verdad celebrar. Invitar a la gente también de que la calle, los accidentes. Ay, sí, señores, otro tema importante. Señores, este tiempo nos pase para estar en familia. Deje la calle, la calle no nos trae nada bueno. Que te conséntrese en su casa compartiendo, saludándose, comiéndose su cena y compartiendo con la familia, jugando, riéndose. Suelte un poquito el teléfono y dele tiempo de calidad. A su familia, usted la tiene hoy en sus manos, no la deje ir. Que después vienen todos los afanes de la vida. Y eso es un tiempo para tener el calor familiar. Yo estuve también en la Navidad compartiendo con mi familia. Y nos acotábamos hasta las dos de la mañana. Oh, pero qué bien. Compartiendo con los sobrinos, con los hermanos, con mi padre. Y qué belleza. Cuando uno era niño, que tenía todos los hermanitos al lado. Hoy uno es adulto, pero uno recuerda esos momentos. Y yo había, hacía mucho que no pasaba una Navidad como esta Navidad. Padre, es muy lindo. No se pone una bermudita, una chancleta, comodísimo ahí con su gente. Padre, a mí me encanta, porque yo digo que Yamasá es como una sucursal del Sibao. Sí, Yamasá es muy boscosa. Sí. Y el clima, bueno, no se usa ni aire, ni abanico. Qué chulería. Y hay que arroparse bien, porque el tiempo está bueno. Señores, qué interesante con lo que decía el padre y con Lusitana ya para concluir. Y con Lusitana ya para concluir, señores, que en fiesta, en celebraciones, la Eucaristía, pero también tenemos tiempo para disfrutar en familia, tomarnos un ponchecito, una bebida. Sí, un vino, un vinito. Un vinito, hay una copita. Dentro, ¿verdad? De lo prudente. Y de poder compartir y encontrarnos con amigos. Señores, maravillosa Navidad, maravilloso encuentro con el vecino, de poder darle una sonrisa. O sea que podemos conjugar muchas cosas a la vez, sin caer en el mal y en la violencia. Así es. Saben que yo hice una liga este año. ¿Cómo? Un poquito de vino y después me tomé un poquito de jugo de limón. Muy bueno que me quedó. Mira qué bien. Bueno, ya sí fue verdad. Bien, vamos a terminar nuestro programa. Gracias por todas las personas que nos han apoyado durante este año. Gracias por el equipo. Gracias a ustedes, a todos nuestros familiares. Nos seguimos viendo en este año nuevo que viene. Y que esa bendición llegue a todos ustedes y a todos sus familiares. Que sea Dios Todopoderoso quien les bendiga hoy, mañana y siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo. Bendiciones. Abrazos. Bendiciones. 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 Gracias.